Bueno, la verdad que me preocupa que en un partido, si se quiere, de menor importancia, no era el campeonato oficial, si bien la Copa Santa Fe de hecho ha ido ganándose su espacio y hoy los partidos son cada vez más disputados en lo futbolístico, pero creo que llevar eso al enfrentamiento entre hinchadas o a los hechos de violencia que se suscitaron aquí, me parece que es en primer lugar un descuido de quienes tenían a su cargo el operativo de seguridad, yo ya se lo he planteado al ministro, creo que hay que estar más atento, no hay que subestimar, por allí uno cuando es un partido oficial, un clásico, pone toda la carne al asador, como se dice, por allí se subestimó a lo mejor este partido, pero hay que estar muy atento, porque hoy la violencia está lamentablemente muy cruzada con la sociedad argentina en distintos escenarios y el fútbol es uno de ellos, así que bueno, hay que extremar las precauciones para evitar estos hechos.